¡Suscríbete al canal! 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 Los que se llevan un intro normalito, así de Sparkle, son Manuel Edsmichy, Memories Scrap, Jesús Capetillo, Sandra Yamel y Chris Montes DIY. Solamente se llevan el intro de Sparkles, que ese yo se los elijo, yo se los doy así. Se los doy así, ahora los que llevan intro de Pajaritos, que esos ustedes me dicen cuál es el color que quieren. Es que estoy quitando a los que ya salieron. Vamos a ver quién más será. Ahí está. ¿Quién más me falta? Creo que ya quité todos. Ahí está. Ahora vamos a el de Pajaritos. Estos son los que se llevan un intro de Pajaritos, Carly's 23, Deco Tips, MGV629, Sharon Nieves y Soul Magic. Se llevan un intro de Pajaritos. En este ustedes me dicen qué color quieren. Por ejemplo, yo quiero el de Pajaritos. Por ejemplo, yo quiero el rosa, yo quiero el verde, yo quiero así, ¿no? Y ahora vamos con los cinco a elegir. Vamos a quitar igual a los de aquí. ¿Quién más será? ¿Quién más será? Sharon. Y Carly's. ¿Dónde está? Oye, la quité. Ah, no, acá está. Ok, ahora vamos a los cinco últimos que son a elegir. Y son Magaly Martínez Carreño, Andrea Carita Feliza, Brianna Morales 5, Cevita CL y Abril Two Toes. Ahí están. Ellos se llevan un intro a elegir. Bueno, todos ustedes que acaban de ganar, tienen que enviarme un correo electrónico. Mi correo electrónico está en la descripción del video. Diciéndome, hola, yo soy Magaly Martínez y gané un intro a elegir. Yo quiero el intro de batería que tenga de fondo un color morado. La batería quiero que sea en color blanco. La carga de adentro quiero que sea en color rosa. Y quiero que diga Magaly Martínez en color negro. ¿No? Y así, todo específico. O, por ejemplo, yo soy Andrea y quiero un intro de pajaritos en color rosa. Que tenga brillitos y que diga Andrea, suscríbete. ¿No? Este... O, por ejemplo, yo soy Brianna Morales 5 y quiero un intro personalizado. Que tenga el logo de mi canal con una imagen de fondo de colores. Este, que diga DIY, retos, este, creaciones y más. ¿No? Este, quiero que lleve un gatito. Así. Tienen que especificarme todos los detalles de su intro. Los que es a elegir. ¿Ok? Los de pajaritos tienen que especificarme el color. Si quieren que lleve brillos. Y si, eh, que, cuáles dos frases quieren que lleve. Y los sencillos solamente son como unas tres frases. Dos o tres frases más o menos. Este, díganme qué frases quieren que diga. Este, y yo con gusto se los hago. Recuerden que ninguno lleva música. Ustedes se la tienen que poner con un editor o directamente desde YouTube. Así que muchísimas felicidades a los ganadores. Recuerden que cada, este, última semana de mes. Hacemos un sorteo, eh, súper rapidito. Súper express. En esta ocasión, como hubo muchos comentarios. Pues decidí, eh, dar más intros. Porque se me hizo como que muy poquito cinco. Eh, díganme en los comentarios. Qué más quieren que demos en los sorteos. Si quieren que haga, por ejemplo. Dependiendo de cuántos comentarios sean, eh, para participar. Sean más o menos la mitad que se lleve un premio. Déjenmelo todo en los comentarios. Y, uy, se me pasaba. Tienen hasta. Vamos a ver. Aquí dimos. Tienen hasta el 29. Hasta el 29 para decir, para enviarme su correo. Si el día jueves 30 yo me paro y veo mi correo. Y veo que ya nadie más me puso ningún correo. Nadie más reclamó su premio. Se pierde. Ok. Automáticamente se pierde. Y ya no voy a volver a sortear. Ya no estoy volviendo a sortear. Ya nada más es así. Así que tienen hasta el miércoles 29 para mandarme su correo. Y especificarme todo lo que ustedes quieran. En cuanto yo tenga el intro, en ese mismo correo, les respondo con él. Ok. Eso sería todo. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias por participar. Y muchas felicidades a los ganadores. Bye. No. ¡Suscríbete al canal!